Muchas gracias por acompañarnos hoy aquí. Hoy estamos aquí con compañeros de los ayuntamientos de Sabero y de Boñar visitando un tramo de la carretera CL 626, un tramo que acaba de reparar, de actuar, la Junta de Castilla y León con una inversión de 1,7 millones de euros. Esta inversión que se inscribe en un tramo de 18 kilómetros lo que busca es como siempre mejorar la seguridad vial y para ello lo que hemos hecho es aplicar una mezcla bituminosa en todo este tramo, mejorar la señalización horizontal, la señalización vertical, incluso hemos colocado en las cunetas unos salvacunetas para mejorar ese objetivo de esa seguridad y viene siendo una de las inversiones que venimos realizando desde la Junta de Castilla y León en la provincia de León y en toda nuestra comunidad. Al final, por centrarnos un poco en la provincia de León, hemos sacado a licitación o se sacará a licitación en los próximos meses actuaciones que van a movilizar 38 millones de euros en las carreteras de esta provincia. Una provincia que tiene 1.800 kilómetros de carreteras de titularidad autonómica dentro de los 11.500 kilómetros que tenemos en la Junta de Castilla y León, la más extensa de toda España. Y al final dejan de ser una actuación más dentro de las múltiples que estamos realizando. En el caso concreto de la ACL 626, la denominada como eje del subcantábrico que nace en Aguilar de Campó y que muere con nuestros vecinos asturianos, es una carretera en la que ya hemos actuado en distintas fases, en distintos tramos en los años anteriores. Hoy venimos aquí a visitar esta obra de este 1,7 millones de euros en estos 18 kilómetros, pero vamos a continuar porque vamos a sacar a licitación en los próximos meses otro tramo más, muy próximo a este tramo que es el que va desde la Robla hasta Robles para continuar con esa mejora y en esa conservación de nuestro patrimonio viario. Una actuación más dentro de las múltiples que realizamos para el mantenimiento, para la conservación y para la modernización de todas nuestras carreteras con ese objetivo siempre de mejorar la seguridad para los circulantes de todas ellas.